miren amigos se pueden ver wow y esa agua que vamos a ver ahí atrás es la que viene a caer aquí también bueno señores ya nos metimos a la cascadita ahora como ya andamos mojados nos vamos a meter a la piscina esto es vida con Baciles TV muy buenas mis amigos que tal les saluda Mario de Baciles TV pues hoy nos hemos venido hasta Ciudad Delgado a conocer la piscina o la poza de agua nacida de Cotrini mis amigos así que espero les vaya a gustar está muy bonita vamos a ver qué más encontramos ya que hemos andado en otras partes pues no nos ha gustado mucho así que esperemos que esta sea una muy bonita experiencia tanto para nosotros tanto para ustedes así que corramos el vídeo vamos a la calle principal de Ciudad Delgado no les recomiendo que vayan a esa hora tipo 3 porque es una gran tabastón van a que día sábado vamos a ver señores miren aquí hemos hecho una paradita porque estamos en la calle antigua que va para soyapango la parte que hacia la derecha y aquí hacia la izquierda pues donde está mi amigo adán es la calle que va para la santa marta y por este lado pues vamos a llegar a lo que es de cotrini mis amigos los nacimientos de agua en la piscina de agua natural así que aquí les dejo hay como una vereda que está bien el coche gracias bueno señores ya nos dieron la ruta aquí de este cotrini y para allá van los ah si aquí está la bajadita miren señores se han llegado aquí y llegué allá pero ya es un grado aquí puedes dejar la mota y el cuarto pasaje ahí camina ah ok gracias para te cotrini aquí para abajo gracias buenas con permiso muchas gracias bueno miren señores llegamos aquí a la antena a ver la que se mira en los otros vídeos así que vamos a bajar en la moto buenas voy a parar te cotrini aquí es ah se pueden dejar las motos allá abajo yo creo que las llevo las motos de entrada hasta abajo ah de veras ah gracias buenas pasa moto ahí para ahí se va recta cuidado aquí para acá siempre de ahí solo que de abajo si ya está las podemos dejar aquí quizás va mejor va gracias no vaya a ser jajaja jajaja esta primera vez que viene nosotros si ya hace años había venido también igual que él pero este ya hace bastante ni nos acordábamos más o menos por dónde era buenas tardes hola ya para la piscina entonces me dijo colonia santa marta me dijo pasaje 5 pasaje número 5 maldiario el te cotrini aguas termales ciudad delgado de los lugareños cuéntenos cómo se llama aquí dice la colonia santa marta pasaje número 5 veredas hasta llegar a la piscina ahí está san sebastián barrio san sebastián la posa se llama o las piscinas te cotrini hay ahí unas posas también con normales también aguas termales van a hallar una posa por ahí cerca van a hallar una posa y guanaqueando el salvador y guanaqueando chaval y vacila este ve mire y la historia la historia de te cotrini no se la puede porque le pusieron así por el dueño por el dueño el dueño ya murió se llama trinidad trinidad hay problema que le pusieron te cocin y de ahí viene el nombre entonces ahí los administradores son los sólo son los hijos y los nietos sí porque antes era gratuito pero ya cobran antes valía cinco dólares cuando empezaba cuando eran cinco colones la entrada cuando vino el dólar un colón valía el más viejo que yo hace tiempo cuando empezó valía un peso todo el día un colón valía todo el día y dos cobras dos niños y ahí es que salió el dólar empezó valiendo un dólar y ahora vale un dólar con derecho a traer chimbolo con derecho a traer chimbolo de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad miren señores aquí vamos bajando ya la vereda como pueden observar allá va mi amigo adan vamos con todos los poderes a ver y pues ahí venía bastante gente como pudieron ver estaba viniendo bastante gente ya se ha dado a conocer mucho esta bonita piscina de agua natural así que aquí vamos bajando vamos a ver cuánto tiempo nos echamos uh andamos explorando para ustedes mis amigos y conociendo más al salvador que tiene unos rinconcitos muy bonitos que pues cabe decir de que gracias hoy a la seguridad pues hoy podemos andar un poco más tranquilos vean andamos un poco pendientes siempre va pero más tranquilos que antes así que hoy ya se ella se oye el agua vamos cerquita ya bien amigos por aquí desde por aquí viene aquí está el nacimiento miren explícitamente que hay otro nacimiento miren debajo de este como que era puente o no sé que era pero miren aquí nos hemos encontrado vamos a seguir avanzando pero quiero que conozcan este nacimiento la verdad que esto sí creo que nadie lo ha publicado en las redes miren excelente posita miren que fantástico mis amigos me encantan estos lugares me encantan yo creo que hoy hicimos el chapuzón miren wow aquí hemos venido a descubrir exactamente el nacimiento miren miren que cristalina mis amigos esta agua y está antes de llegar a la piscina de Tecotrini si ustedes quieren pueden venir aquí es completamente gratis ya que en Tecotrini pues cobran parece que un dólar la entrada así que miren pero al parecer nadie conoce este lugar miren creo que vienen a lavar porque ya han puesto esas piedras ahí miren que espectacular mis amigos así que vamos a ir a conocer vamos a ir a conocer allá abajo vamos a ir a conocer allá abajo mis amigos lo que son las posas Tecotrini y pues si nos dan gas nos echamos el chapuzón allá abajo pues nos venimos para acá miren un lugar secreto que nadie conoce porque ha pasado mucha gente ustedes vieron al principio y nadie se detuvo aquí así que sigamos con la aventura mis amigos bueno ya me dejó mi amigo Adán porque él iba grabando ahí ya también y no le dije nada y me metí ahí solo que aquí no sé si es para abajo o para acá vamos a ver vamos a ver por aquí nos vamos a ir a la izquierda por aquí si hay el agua ya de Sipuote señores o si ya lo vi por ahí está y vamos a bajar miren amigos a ver si se pueden ver wow y esa agua que acabamos de ver allá atrás es la que viene a caer aquí también miren en ese tubo wow pero aquí han arreglado bien bonito así han arreglado miren aquí están las gradas miren 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 aquí vamos a bajar están las gradas miren miren aquí ya hay gente bañándose miren señores un dólar creo que vale la entrada y vamos a ver nuestro amigo Adán a ver que se nos hizo buena aquí está Cotrini gracias muy amable cuánto vale un dólar a quende le paga usted va excelente está habilitado todos los días no, solo viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo lunes, martes, miércoles y jueves hacen limpieza, ah que bonito está habilitado viernes a domingo pero es que se mira bien bonito también por la limpieza que hacen muchas gracias, vamos a pasar ahí vaya señores, miren aquí igual también creo que tienen una cocinita si ustedes quieren venir a echarse la carnita asada miren una banquita artesanal para que ustedes se sienten y pues aquel es el chorrito que yo les decía miren miren acá van los hipotes disfrutando miren de este bonito lugar agua 100% cristalina miren, es paja a ver si se puede ver el fondo buenas y esta pues es un poco más honda miren ¿qué te parece adan? excelente la verdad es que cometimos el error de no venir con ropa de baño hoy si la regamos dos lugares que nos la hemos perdido pero pero porque vos querés yo así me voy a meter de todas maneras voy en moto espérate ya me voy a tirar pero en la chiquita ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? ¿es honda esa? ¿a entrado agua en la boca? el muchacho ah pero no es tan honda fíjate sí pero no como no está honda ¿cómo cuánto tiene? ¿qué profundidad tiene más honda esta? ¿quién tiene unos? unos 60 unos 60 ¿más? no tiene más unos 50 unos 50 ah ah casi lo cubre va hermoso lugar mis amigos vamos a conocer estos lugares para que más y más familias puedan venir a disfrutar como ustedes lo hacen ¿qué les parece el lugar? un lugar está bonito ¿y ustedes son turistas que vienen de afuera o son de aquí de la localidad? somos de afuera de mexicanos ¿mexicanos son? ah ah pues sí está bien vienen de bien lejos estamos a la parva hasta ahora estamos acá para nosotros es de Estados Unidos de Estados Unidos viene ahí el muchacho dice desde California señores nos visitan San Pancho San Francisco pero sí igual podemos ver bastantes familias mis amigos disfrutando de este bonito lugar miren y aquí pues también tenemos el río a la par mis amigos lastimosamente que ese río pues es el río Salguate es el más sucio de todos estos lados de El Salvador miren lastimosamente lastimosamente mis amigos este río es el más sucio pues pero este es el que le van a dar tratamiento esperemos va así son las propuestas del gobierno para en este 2024 vamos a seguir explorando este lugar mis amigos porque me ha parecido interesante no es broma amigos ya me están dando ganas de meterme porque miren bien preciosa esa agua así que vamos a seguir conociendo que voy por acá ustedes también quieren se pueden meter en aquel chorrón que está allá del chorrón vamos a ver por aquí que más hay prácticamente por aquí nace agua de todos lados mis amigos miren no sé si ahí en la cámara van a lograr ver de las paredes de acá están haciendo agua y lo bonito mis amigos que aquí pues el dueño de este lugar pues ha construido mesitas ha puesto este lo que son vacas artesanales para que podamos venir ver a todos los visitantes si ustedes quieren miren aquí está una posita de agua nacida con una pequeña cascadita miren que precioso miren agua cristalina miren vamos a ir a meter aquel chorrón mira que está allá ve ese es del agua naciente de allá si de la que viene de arriba si es con lo que viene en estos lugares está bonito muy bonito como un 80 que ya tiene como un 80 porque ahí está de puntita en medio o sea que va así de bajada y de allá viene así que mis amigos si ustedes no pueden nadar pues hay que tener mucho cuidado en esta piscina hay que mejor yo por eso me voy a hablar de niño pero después amigos también una sorpresa que nos han dicho hay una cascada más grande así que vamos a ir a conocer miren si ustedes vienen de lado de la piscina van a pasar esa cascadita y se vienen por toda la orilla del río por acá así que por acá nos dijeron que está la cascada así que mis amigos yo creo que la cascada del agua que viene wow esto está increíble miren amigos los que no conocían esta cascadita se las presento miren que increíble wow que espectacular mis amigos algo pequeña pero vale la pena miren vale chonga me voy a meterme ya me dieron ganas de esta agua cristalina miren allá viene wow miren así que vale chonga no traje ropa mis amigos porque habíamos ido grabar a otra parte pero así que si ustedes me ven con la misma camisa es uniforme no mentira lo que pasa es que hemos venido a varias partes y están bastante cerca para hacer turismo aquí siempre en San Salvador wow pero que espectacular yo creo que si me voy a meter que dicen ustedes nos metemos metámonos ahorita listo vamos a meter no se quiere meter yo así me voy a meter pero así nos vamos a meter ojalá que no se metan ahorita vamos amigos no olviden suscribirte darnos like compartir para seguir descubriendo otros lugares esta cascadita casi nadie la ha mostrado así que la estamos mostrando nosotros vacila este ve guanaqueando así que ahorita nos vamos a meter ahí va Mario así con ropa es que está rica el agua vaya veanlo veanlo la voluntad verdad el deseo el deseo ganó ganó el orgullo se queda sopesado eso miren que rico somos guanaqueando el salvador y vacilamos para ustedes en un guanaqueo en el salvador en ciudad delgado que tal Mario como están las aguas heladas no está ni muy helada ni muy caliente pero está a punto y es rica calidad vamos a meternos en la piscina vamos amigos hasta aquí llegamos vamos a seguir buenas señores ya nos metimos en la cascadita ahora como ya andamos mojados nos vamos a meter ahí en la piscina de todas maneras andamos en vehículo propio va que sabrosa están estas aguas super recomendado para que vengan aquí amigos bueno mis amigos vamos a subir aquí pues aquí unos lugareños acaban de decir que hay una posita aquí arriba también miren vamos subiendo miren que chulada mis amigos que chulada que chulada hay que subir con gran cuidado vamos a ver por acá a ver que hay hey que pasó virulay 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 aquí está miren amigos aunque por allá está el camino también miren para venirse vamos a ver hey este video va a quedar un poco larguito mis amigos pero creo que vale la pena ustedes conozcan realmente todo todos los lados de este paraíso que está aquí yo así lo llamo paraíso miren aquí es el propio nacimiento del tubo ese miren ahí lo tienen tapadito para que no se ensucie miren que cristalina amigos esta agua se puede tomar bueno amigos también nos estaban comentando que pueden visitar la página de Teco Trini porque ahí anuncia también los días que van a hacer almuerzo mis amigos si ustedes pueden venir pues si ustedes quieren a comer acá ahí anuncian los precios también así que ahí en facebook buscan la página de Teco Trini y si se dejan venir pues igual en la colonia de Santa Marta pasaje 5 y pregunten dónde está Teco Trini que la gente muy amablemente les va a decir así que vamos a meternos al chorrón que está allá atrás a ver qué onda bueno señores nos vamos a meter con todo y rojo porque no trajimos nada no veníamos preparados para nos íbamos allá chulones pero hay mucha gente así que nos tocó bañarnos con ropa venía a ver cómo está el agua no si ya la vi si ya dale metete bicho si es más caliente que esta yo creo bueno señores lo vamos a hacer rapidito porque han un poco bajo de carga la GoPro pero yo quiero que vean ustedes aquí este chorro y la sensación que voy a sentir a ustedes netos esto es vida con vaciles tv cabecita no quiero se la recorrendo tengo agua fermada pero no tan caliente cabecita cabecito amigos super recomendado bueno y el cafecito lo venden aquí ustedes lo han hecho ah ya están vendiendo el cafecito ya vaya señores miren que es para los que los que padecen de diabetes hombre si mejor y aquí los hipotes miren ahí disfrutando que galán disfrutando aquí en la piscina de niños miren allá wow yo creo que yo voy a traer los millos también para que vengan a disfrutar bien sanito igual también la comunidad bien tranquilo hay que dejarlo allá en la carretera afuera hay que dejarlo si es puro nacimiento si bien bonito está aquí a la hora de un buen café a la orilla de la poza amigos juntamente con vaciles tv así es que seguimos con la aventura hay que amigos no nos podíamos quedar sin las ganas de meternos está súper sabrosa esta agua pero hasta aquí vamos a ir terminando el videito porque ya se nos hizo un poquito largo pero súper recomendado para que ustedes vengan un dólar mis amigos va a la entrada yo creo que está bastante bueno así que recomendado y no olviden en ciudad delgado señores san salvador así que hasta aquí somos vaciles tv juntamente andamos con guanaqueando así que pueden pasar a la página de él también para que vean como él grabó acá también así que no hay más que decir mis amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!